hola mi gente como están todos sean bienvenidos una vez más al canal gracias por estar acá yo soy Cisner les doy la bienvenida mis amigos este ando ahora parcheando estos hoy en una casa de fundación race foundation que le llaman que es este fundación levantada y quiero mostrarles cómo parchar el parche que se llama lat en plaster las paredes que son lat en plaster significa de que tienen tienen una capa de cemento miren este cemento una capa de cemento encima del de las maderas entonces antes lo que hacía ven que ponían una maderita estas maderitas las clavaban con un clavito pequeño en la madera existente ok y de aquí este y encima de él echaban el cemento porque antes no había árbol estas casas son construidas no tengo idea cuando pero fueron como por los veintes veintes o treinta entonces eso significa que son viejas miren el drywall que nosotros usamos para plaster es de cinco octavos ok y también perdón también usamos de media pulgada pero la reglita mide tres octavos y la capa de cemento que tiene mide otros tres octavos miren mide con un cuarto pulgada o tres octavos delgada entonces los tres octavos de la reglita más más el cuarto de esto hacen más o menos cinco entonces por eso le gusta usar cinco nosotros pero casi no salen casas de la templaster nomás pasadena estoy en pasadena ahora en pasadena y west hollywood tiene la templaster y también allá por el lado de huescovina y algunas ciudades por ahí no todas no todas pero las que tienen son las más viejas entonces lo que voy a hacer yo es que voy a remover estas piezas ok todas estas y voy a remover el cemento lo más cerca posible de esparche con una barrita que traigo por acá patechiva como le llamo ok lo más cerca ok no tiene que ser este perfecto pero para que haga un overlap porque este material le llaman la templaster entonces necesitas ir la paja para que no se craquee la estructura lo hace la maderita ahora ya no voy a usar las maderitas pero aquí voy a poner ya tengo un pedazo de raíbol ya lo medí y me da la medida aquí encima de la de la madera original ok la maderita no la voy a necesitar pero el cemento si lo voy a quebrar un poco más para que pueda yo empastar todo entre el drywall y el cemento encima de la madera sobre aquí en este caso aquí se acaban porque es un palo solo voy a sentar mi madera encima mi drywall encima de la madera y acá le voy a agregar una madera más como esta se la voy a agregar acá llevando de estas bastante ahora una más larga y la voy a poner acá de la maderita a la maderita ok y ahí voy a tornillar mi drywall nuevo así que aquí vamos haciendo esto ok vamos a ir a la rápida para prepararlo y ahorita les voy dando el siguiente tipo ok gracias por estar aquí mis amigos no olviden de darle un like si te gusta y con tu mano ah 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 he quebrado alrededor pero aquí me doy cuenta que estas piezas de aquí la cámara creo que no están estas no estaba añadidas estas están enteras o le voy a meter aquí la máquina para cortarla y lo mismo la de arriba aquí y nos vamos a ayudar de esta maquinita se llama dreamer o rimer dreamer creo que se llama dreamer vámonos ah 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 si anda la construcción de verdad les recomiendo esta herramienta es muy buena yo la tengo hay waki de diferentes marcas también hay de cable eléctrica yo la compré de batería porque ya tengo baterías así que ya tengo mi pedazo ya tengo mi parte lista aquí encima de la madera voy a poner mi drywall y aquí encima de la madera son no necesité agregar mi vacuum aquí porque no necesité porque la madera estaba cerca así que aquí tengo drywall voy a proseguir a marcarlo no se preocupen si les queda abierto ok la pasta lo rellena y encima de la madera el drywall el 20 minutos va a funcionar muy bien pero lo que lo que quise requieren es que cuando usted ponga la pasta encima le ponga la malla ahorita lo van a ver ok así que voy a ir a premedirlo y a cortarlo aquí lo tengo este es mi drywall ok 5 octavos como lo mido yo cuando no tengo el metro a la mano porque lo tengo en el vehículo miren no se preocupen si no tienen el metro don't worry dijo que él miren voy a quitarle los papeles que se me rompieron por atrás no importa que esté roof down este así miren lo marco lo pongo así en el puesto más o menos donde va a ir ok y me vengo con mi navaja aquí por la parte de adentro y donde tengo yo mi final que la necesito asegurándome que este dado ya esté en su puesto solo le hago una marca aquí no lo corten exacto lo den en una 13 16 más corto o un cuarto pulgada no importa ese cuarto no importa este pulgado este dedo mide media pulgada y me dijo el inspector que puede quedar está exacto hasta media si se baja de si se pasa de media no muy abierto pero menos de media si si dejan un cuarto de pequeño el pedazo lo pueden compartir y queda a un octavo cada lado está perfecto es un cuarto pulgada más corto pero arriba está más ancho si lo dejo a esa medida arriba me va a quedar más más abierto creo que hago no tiene que ser perfecto repito ok eso no tiene que ser perfecto le voy a dar vueltas porque necesito marcar esta vía pero como estoy algo justo aquí ok aquí lo voy a marcar por este lado ok y le voy a dar una cora más lo mismo ahora que ya lo tengo marcado de aquí y de aquí me voy a ir con esa línea aquí puro cálculo no estoy haciendo nada medido nada nada no estoy usando regla nada lo estoy haciendo lo más básico posible ok lo más básico posible yo tengo el anchor ahora vamos a cortarlo alto lo mismo pongo así y le marco acá una cora más pequeño acá una cora más pequeño ahí ok y ahí le metemos la cuchilla ok esta pipa quedó a salida esta pipa está salida esta pipa me va a sacar mi pedazo de drag wall hacia acá me lo va a sacar media pulgada me lo saca las dos a mí en esta entonces que es lo que voy a hacer aquí yo es hacerle un H aquí donde está la pipa en las dos partes un H como voy a marcar el H así la insolación la puedo poner para atrás y hago el H aquí buscas pasta le pones aquí o le pones un salivazo aquí un salivazo y queda pero yo lo voy a hacer de esta manera agarra un pedazo de este yeso de pasta y lo gusta aquí ok ahí aquí cuando yo toque mi drywall ahí ese drywall me va a quedar para tener aquí como aquí el cafecito va a quedar marcado ok ok aquí vamos ahí está ahí está los dos puntitos blancos es donde voy a hacer el corte así que ahí voy a meter mi maquinita ah 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 y como la de abajo y como la de abajo está toda panda nos está quedando saltado aquí ah 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 porque ah 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 e ah 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 Ahorita, ahora sí. Ahora, ahora le echamos un tornillo. ¡Uh! Lo agarró. ¡Uh! Que va la banda. Solo nota ahí. Está aquí. ¿Ok? Bien. Bien. Aquí no quiere llegar por alguna razón. Sí, ya llegó. Ok. Al béisbol le vamos a pasar una esponjita cuando lleguemos terminado, que si pueden ver, ahí está, está poquito hondo pero está perfecto, necesita estar poquito hondo, saltado no, hondo, ¿ves? Pero prácticamente quedó exacto, está hondo, poquito, ok, pero así tiene que quedar, poquito hondo, aquí está perfecto, perfecto, aquí no puedo distinguir porque ya quité todo el plástico, pero sí está igual, aquí hay un pedacito y se ve igual, ok, nos quedó bien. Lo voy a rellenar con cinco minutos y aquí lo que hago aquí yo, ahí están los pedacitos, estos. Solo le saco el papel y se lo pongo, ok, pero ahorita le voy a echar pasta primero, los mismos que quité, los mismos le pongo para atrás, pero ya sin el yeso. Así el puro papel, solamente para que me cubra, para que no vaya a quedar a sombra, porque si no va a quedar una sombra que va a tardar como un año para secarse. El papel tapa la sombra, entonces lo dejo aquí y ahorita los hechos, pero primero voy a limpiar esto, ok, así que ahorita vuelvo. No se vayan. Y aquí tengo mis cinco minutos ya, vamos a ir barrando. Vamos a agarrar. 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 Y ya está. Y ya está. Ok, le pone así. Así para diferentes sitios. Ok, y que se llene, que quede parejito. Más o menos a reemplazar los cinco octavos. Ok. Así. Que se llene el agujero. Una vez el agujero se llene, ponemos el papel para atrás. Ok. Esto que es lo que hace. Esto reemplaza el dragón que estaba roto. Solamente que ahora se moldea a la pipa. Ok. Ponemos los dos. Si queda hondo, no hay problema. Ok. Ahí está. Y ahorita que sale, le ponemos la malla. Y es cinco minutos donde el joint se oreja rápido. Pero tienen que esperar que se oreja primero. Porque si no se oreja, si no se oreja, se genera como una chiche aquí, un bordo. Y ese bordo molesta. Hay que esperar que se oreje. Ya empezó. Como es cinco minutos, se oreja rápido. Ahí ya empezó a oreja. Hay que cortar lo que está extra. Ok. Cortan todo lo extra. Ahora hay que cortar uno extra. Ya no hay nada aquí extra. Entonces le ponen la malla. Si este se seca, no hay problema. Hagan otro poquito, ahogadito. Y usenlo para pegarlo. Porque ya una vez se lo hayan untado con pasta, queda como húmedo y ya no va a agarrar este. Entonces hay que usar la misma humedad para pegarlo. Ok. Si le quieren poner dos líneas, está perfecto. Yo, aquí arriba decidí ponerle dos. O lo dejé bastante arriba. Para la otra, ponerla en el centro. Así. Que abarque la parte de abajo y que llegue hasta la mitad. Y el otro, la parte de arriba y a la mitad. O sea, se unen con media pulgada de slap en medio. Ok. Como la pieza está grande, la pieza está grande, la madera, por eso lo voy a asegurar que tenga malla en toda la unión. Y este estaba más justo, pero lo voy a poner en dos también. Más hacia su casa, háganlo bien. Y si es un cliente, háganlo mucho mejor. Ahora le vamos a echar a esto de en medio. Ahora voy a batir segunda pasada. Y le voy a rellenar y le voy a echar un poquito más lejos. Así, como unas seis pulgadas más. Bastante. Le voy a echar bastante. Para abrirme, para perder la conexión. Ok. Y bueno mis amigos, aquí he vuelto ya con mis cinco minutos batido. Y ahí discúlpenme que ya se volvió oscuro, pero aquí hay poca luz. Lo que hago aquí es que me abro, más bien expando más, una buena distancia. Y le voy a meter el parche y relleno aquí también, para que no se vayan a notar. Para que a la hora que quede pintado, quede el terminado bien bonito. Ok, aquí nomás lo vamos a dejar secar y vamos a volver con una pasada más. Ok, para que quede súper. Ok. Ok. Ok, lo dejamos que se seque y le damos otra. Ahorita volvemos. Aquí venimos por tercera vez. Sobre esta prácticamente nomás es bien aplastadita, para que rellene cualquier gap o interinfección que haya. Así es que la dejamos así, bien apretadita, bien raspada. Así. Y ahí nos queda bien nítido. Y ahí nos queda bien nítido. A la main le echo one pass o cooking. 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 Ok, así. Le dejamos una pasada bien aplastadita. Y es como nos queda bien. Queda súper smooth. El único detalle es que está algo oscuro acá, que no lo podemos ver bien, pero... Entonces se los muestro de cerca. Queda bien lisito. Y de hecho, la pared tiene muchas imperfecciones porque lo habían parchado, pero nosotros lo hacemos nuestro mejor para que quede bien. Así es que, ahorita les muestro de cerca. Y como es usual, esto es todo. Esperamos les haya gustado el video. Ahorita nomás les voy a pasar una esponjita aquí para borrarle la orilla. Y eso va a ser todo. Si ustedes están en su casa y lo van a pintar el día siguiente, pueden esperar y pasarle una lija de papel. Queda mejor. Pero yo lo voy a hacer con una esponjita porque no voy a volver. Estoy haciendo parches. Así es que, un saludo mis amigos. Si les gustó el video, no olviden de dejarnos un like. Y compartir este video para que se siga mirando en cualquier parte. Así es que, un saludo mis amigos y que Dios me los bendiga. Los vemos en el próximo. Bye. Y así es como ha quedado. Se ven sombras porque se seca disparejo, pero ya nos ha quedado bonito. Así es que, solo vamos a limpiar y ya está. Ok. Bye. A ver si viene para allá.